Creo que es un partido importante, lo único que a lo que venimos es a sacar los tres puntos, lo único que nos sirve y pues tenemos que hacer un partido inteligente para poder sacar los tres puntos. Sí, creo que la Copa es para agarrar ritmo, creo que ahorita el profe me está tomando en cuenta de titular en la Copa y pues aprovechar la oportunidad para cuando se requiera en la liga estar en forma.